Toda la filosofía que respalda la decisión de traer al Tano y todas las cosas que ha hecho en la cancha y los riesgos que ha corrido no los asociaría con un equipo que vaya a tirarse atrás el sábado a tratar de cuidar un empate, ¿no? O sea, no veo... ¿Por qué vaya a pasar eso? Pues sería ilógico. Yo creo que traicionaría sus convicciones y su doctrina, lo que viene promulgando. ¿Por qué se tiraría para atrás? No, 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 es que no se debe tirar para atrás porque va en contra de su filosofía. O sea, es algo que tengo claro y que no espero bajo ninguna circunstancia que pueda pasar el sábado, que se tire para atrás rayados. Ahora, que sí ha corregido en algo su manera de jugar, que no es tan desbocado el ataque, que es un poquito más ordenado en los últimos partidos, sí, hay que decirlo, es cierto, pero eso vale. Pero no ha cambiado la postura. Su postura hacia adelante, no. Ha corregido algunas cosas, ha corregido algunas cosas para bien de ellos. El partido pasado, para mí fue un partido muy fácil, más allá de que se quedó con uno menos. Los primeros minutos fueron muy duros, porque así le hace León, te hace como que juega y luego ya no va a ver qué sucede. Pero fue un partido muy accesible para el Monterrey, a pesar de tener un ataque poderoso del equipo de León. Yo con esta declaración, fíjate que lo escucho, no lo había escuchado, esta declaración no la había escuchado hasta este momento. Dice, no tengo nueves, pero tengo hombres de jerarquía. Yo te decía hace rato tu pregunta, Toño, que yo pondría un chamaco. Y por lo que dice, a lo mejor, esto que decíamos, René y yo, de jugar con Maxi, no lo veo tan... O sea, porque él habla de la jerarquía, y cuando hablas de jerarquía hablas de jugadores que tienen, pues que la tienen. Entonces, por ahí eso nos podría indicar que la adecuación sería con un elemento de estos de jerarquía, puede ser. Yo sí, fíjense que estoy vislumbrando, como hace mucho tiempo no lo hacía, un clásico con espectáculo, la verdad. Porque yo concuerdo con ustedes en el sentido de que el Tano no puede traicionarse. Y es el momento de... Fíjate, cuando se va a Buse, se va en un partido contra Tigres, que fue excepcionante, el Tato se enojó y lo termina echando. Yo creo que este, aunque no sea de liguilla, es base al estrés universitario, yo creo que la cara o la propuesta de Monterrey va a hacer buscar el arco de Tigres. Y Siboldi, que sabemos que es un poco más precavido, yo creo que tiene esa obligación también porque estás en casa con su gente. Yo creo que sería muy triste para la acción de Tigres ver que Siboldi tira el equipo atrás. Yo creo que los dos se van a dar con todo. Pero fíjate, yo sí creo que tiene más que perder Tigres en una situación de perder el partido contra Monterrey que el mismo Monterrey. Por la manera como ha jugado Tigres, que viene jugando, que vamos a pensar qué es lo que tú crees que va a pasar y yo también creo que va a pasar eso. que Monterrey va a proponer el partido. Si Tigres se da cuenta que no puede, Tigres tiene que recular. O sea, Siboldi tiene que replantear y tiene que esperar y defenderse, aunque la gente no le guste. Porque una derrota contra Monterrey y una paseada... No, no, es que yo creo que estamos poniendo como víctima a Tigres y yo creo que no es así. Yo sí veo más fuerte a Monterrey que Tigres hoy. Yo creo que Tigres, si algo tiene, creo que hemos platicado muchas veces aquí, son jugadores de clásicos, jugadores de experiencia. Y el Tano hablaba ahorita, como comentaba Andrés, de elementos de experiencia que piensa utilizar en el ataque. Pero no hay que olvidarnos que Tigres tiene a Nahuel, tiene a Pizarro, tiene a Quino, tiene a Quiñones, tiene a Guiño. O sea, son tipos que en estos encuentros se crecen, general. Yo no creo que se va a tirar Tigres. No, no sé. Sí, es fe, es fe. Son hechos. Y luego el de Pumas lo jugaron muy mal. Ah, porque no era clásico. El de Atlas, mal, porque no era clásico. Se vieron muy mal. Contra León aquí, se vieron muy mal. Pero yo estoy hablando de los clásicos. O sea, muchas veces ponemos a Tigres, uy, no va a perder en el BBVA porque este equipo hizo 40 puntos, porque es superhíder. Tigres ya marchó porque empató 1-1 en la ida. ¿Y qué pasa? Tigres se levantan los clásicos. O sea, no es fe. Pero fue fortuito, eso fue muy fortuito. ¿Víctima no? A ver, a ver. No, claro que no. Me fui una semana y veo las cosas muy raras. O sea, ¿víctima por qué? O sea, a ver, Tigres es campeón. Va a jugar en su casa. Juega con un rival que no tiene nueve. O sea, espérame, ¿de qué estamos hablando? Víctima para nada. Tigres para nada. Claro que no. Yo coincido con René. Claro que no. Hoy te me dijo que fue al aire lo que había votado el lunes. Favoritos no hay, clásicos, la verdad. Pero Tigres tiene muchas cosas a su favor. ¿No? ¿No viste el juego con Atlas? ¿No lo viste? Claro que lo vi. Y el, claro, pero fue un desastre como otros partidos, pero los otros los ganaba. Pero bueno. Y el Monterrey va a estar en un proceso, está en un proceso el Monterrey. O sea, va a enfrentar a un equipo que está en un proceso inicial, que ha tenido un montón de lesiones y que no tiene nueve. O sea, y esto, yo no entiendo por qué el Monterrey se podría echar para atrás. No sé a qué se refiere, qué han visto. No, nada. No, no, no. Simplemente estamos reconfirmando que es un escenario improbable e inviable. O sea, de las diferentes posturas que pueda tomar el equipo, Rayados nunca va a tomar esa. La postura del Monterrey, que ya, ya que pasa en algunos partidos, mucha gente ya lo entendió, es, yo quiero la pelota para planear. No sé, yo la necesito para planear. Yo necesito tener la pelota desde el fondo, porque no es bueno ni malo, ¿eh? A mí, por ejemplo, a mí me hubiera gustado, o sea, el entrenamiento que acaban de correr de la selección alemana. Por ejemplo, en el Bayern München salía, podía salir un poquito más adelante, planear más adelante. Guardiola es desde atrás, a mí me gustaría, a veces, porque más adelante no importa, pero tengo un plan, o sea, tengo un plan, lo trabajo, tengo variantes, tengo una idea, mi equipo trabaja de cierta forma, o sea, eso va a tratar, lo hizo el señor ahorita que lo vi, dice, aquel equipo que logra poner sus estilos es el que va, el que se puede llevar los puntos. Y Monterrey tiene ese estilo. No es que va a proponer, es que así juega ellos, o sea, y ahora es de visita, pero pues visita del local, ¿no? Lo que pasa es que el Clásico es un partido que no quieres perder, y mañana vamos a hacer una entrevista con Cortizo, y la pregunta era esa, es decir, hemos visto muchas veces en otras ediciones que los equipos salen a no perder antes que correr algún riesgo para buscar ganarlo. Pero en este... Este creo que no es el caso. Este es un torneo de liga, aquí no pasa nada, aquí no hay liguilla, no, no. Pues pasa que pierdes el Clásico. Ah, sí, si fuera de eso, o sea, tú puedes perder mil partidos este año, si yo sé, si yo tengo contigo un proyecto, no sé, si yo tengo, o sea, de aquí a acá, esto es lo que me vas a dar, y en el Inter pierdes partidos, no va a pasar nada. Pero los proyectos se los tienen con resultados. No, y el Clásico tiene un peso mayor más allá de los puntos. Pero ya los directivos, yo creo que estos directivos son diferentes en el Monterrey, por lo menos, o sea, no, con mucho respeto, así como los critico hoy, puedo decir que no van a correr a ningún entrenador por perder el partido. No, no, claro. Ni a uno ni a otro. Estos directivos están en otras ciudades. Estoy de acuerdo. Aquí no. La verdad.